El presidente Donald Trump afirmó este 5 de abril en Caléxico, California, que por fin los demócratas entienden que Estados Unidos vive una emergencia fronteriza, ya que se ha registrado un aumento de 400% en la llegada de indocumentados respecto a otros años. En el marco de una visita para supervisar la construcción de un nuevo tramo del muro en esa zona, el mandatario consideró que hay muy buenos resultados por lo que se está haciendo. Trump aseguró que Estados Unidos ya no puede recibir a más migrantes ni en los centros de detención ni en los refugios. El jefe de la Casa Blanca sostuvo que tanto el número de ilegales como el tráfico de drogas y de personas es un fenómeno muy viejo, pero nunca había sido tan dramático como ahora, tanto en la frontera como en el mundo entero. Notimex.